Bueno, días atrás hablábamos justamente de este reclamo sobre el estado en el cual se encuentra la Quinta de Funas. Recordemos en el año 2016 fue expropiada por el gobierno provincial. En ese entonces el gobernador Miguel Lifchi fue quien expropió esta Quinta cara a los sentimientos sin lugar a duda de todos los funenses y que se encuentra en un estado de abandono total, siendo vandalizada esta vieja Casona, esta vieja Quinta. Luego de los reclamos de varias organizaciones funenses sobre el gran estado de abandono que tiene esta Casona la provincia envió un comunicado en donde explicó la situación actual sobre ese espacio. ¿Qué dice justamente ese comunicado? En relación a las fotos que están dando vueltas sobre el estado de la Quinta de Funas les contamos que eso sucedió a fines de diciembre. La Quinta fue vandalizada, quienes ingresaron rompieron las ventanas y realizaron pintadas como Nunca Más o Milicos HDP lo cual es raro, no se entiende por qué si están en contra de los genocidas hacen daños a un espacio de la memoria. Afirmaron que enseguida se comenzó con la restauración del cerco perimetral y se retiró el portón para su acondicionamiento el cual tenía las ruedas dobladas y ya se colocaron nuevamente en su lugar arreglado. En otro lado destacaron que en el 2020 la Secretaría firmó un convenio con la Municipalidad de Funes para trabajar en políticas públicas de derechos humanos y especialmente en la Quinta. Es por eso que actualmente el municipio mantiene el lugar y el pasto cortado. Además se está trabajando en el desmalezamiento del cerco verde ya que la vegetación es muy frondosa e impide la visualización de la Quinta desde su exterior. Desde lo ocurrido la Unidad Especial de Protección a Testigos garantiza una guardia fija por las noches en el lugar. Proponemos retomar en febrero las reuniones para abordar las propuestas para el espacio y en este sentido contarles que en 2021 se concretó la firma de un convenio con el rector de la UNR respecto a la Cátedra de Arquitectura y Memoria de la Facultad de Arquitectura para comenzar juntos a pensar el espacio que queremos. Dijeron desde el comunicado que enviaron desde la provincia de Santa Fe. Por último también expresaron con dolor y preocupación, repudiamos lo sucedido. Sabemos que no es el primero ni será el último espacio de memoria vandalizado. Cada vez que suceda volveremos a recuperarlo con el compromiso de siempre. Pero debido a la situación en el Área Municipal de Derechos Humanos adhirió a las palabras dichas por el Gobierno de Santa Fe y se compromete a seguir cuidando los espacios verdes del lugar y así como también tomar participación de su recuperación. Recogieron el guante, pero no tanto. Así vamos a traducirlo en cierta manera. ¿Por qué decimos esto? Porque está realmente destruido el lugar. Ha sido vandalizado en muchas oportunidades y lamentablemente no hay respuesta alguna concreta sobre qué se pretende hacer allí avances concretos en hacer algo allí. Sí, porque vemos, miren, milico jagones, dice el graffiti. Más allá de todo, digamos, no tiene sentido alguno. Son personas que van quizás a pavear y terminan haciendo estos daños. Pero bueno, hay que buscar el lugar concreto, el proyecto concreto, mejor dicho, de qué hacer en este lugar caro a los sentimientos, no solamente de los funenses, sino de los santafesinos, pero principalmente de los funenses. Y que se encuentren en este Estado y un convenio con la Municipalidad para cortar el pasto, para mantener el cerco perimetral. Son cosas vanas, no tiene sentido. Está bien, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pero son acciones concretas en el qué hacer en este espacio. Año 2016, reiteramos, fue expropiada por el Gobierno de Santa Fe. Y a hoy no tenemos ni siquiera un proyecto concreto de qué hacer en este espacio.